Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Los representantes del Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional Declararon ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán Que no firmarán ningún pacto de civilidad con otros partidos Porque consideran innecesario negociar la ley Tengo de manifestar que no lo firmaremos En el Partido del Trabajo tenemos claro que la ley no se pacta La experiencia en otros procesos me ha enseñado Que lo más álgido de las campañas electorales Esto se guarda, se olvida, se trastoca Si recordamos que dos principios fundamentales Uno es el de legalidad y otro es el de certeza Está además la firma de pactos, convenios Por su parte el presidente del IEM hizo un llamado a los actores políticos Para que exista un respeto a los resultados del proceso electoral Creo que ahorita las circunstancias que rodean y que permean al Estado de Michoacán Debe de generar condiciones de tranquilidad, de certeza a la ciudadanía y a los michoacanos Explicó que la finalidad de este documento será transmitirle a la ciudadanía Un compromiso real y a tiempo de ceñirse a las normas que están previamente establecidas Y generar condiciones de tranquilidad Para Quasar TV, Fátima Miranda